Estamos haciendo una estadística de nuestro trabajo en la educación y creo que estamos coincidiendo con lo que el pueblo esperaba, mejorar la calidad educativa, con las capacitaciones que es muy importante, la infraestructura, al alumnado hacerlo partícipe en eventos de actividades, tanto en toda la etapa, en los niños, adolescentes, jóvenes, o sea, inicial, primaria, secundaria, creo que todo esto tiene, es más, el inicio es bastante importante y aquí hemos tenido, y seguimos teniendo, demasiada necesidad y tener la vida de ustedes es más que un orgullo, una felicidad, un entusiasmo, conocer el trabajo de la academia, creo que a nivel mundial nos fortalecemos más y hoy Churucana se fortalece y nosotros no encontraremos palabras como justificar y como agradecer esta bienvenida para ustedes, esta llegada a ustedes aquí, espero que no sean ni la primera ni la última aquí con Carmen la primera, hemos estado coordinando, ella ha sido la número uno aquí en la coordinación, el equipo de imagen, el regidor Manuel Capitán, nos han permitido el día de acompañarnos, porque la tarea es muy ardua, nuestra jurisdicción tiene más de la mitad sierra y el resto costa, y nuestra costa también es costa mixta, Churucana, Churucana, que es la capital, tiene también gente de frontera con la sierra, ya este Buenos Aires, San Juan de Bigote, Santo Domingo, ya estaban ya, ya estaban arribita, también arribita, también arribita, a este trabajo de ustedes, porque es reconocido a nivel mundial, hemos conversado con este, el doctor, este, el presidente de la ANR, este, el doctor, este, y aquí estamos para recibirlos, con 175 en nombre, en representación de todos los alto piranos, más de 200 mil habitantes. Muchas gracias señor alcalde Marín Estamos nosotros también En los usuarios En los usuarios de esta tía Patanita En unión con el director El doctor Jorge Morán, director ejecutivo De la Honorable Academia Mundial de Educación Presidente del Consejo Iberoamericano En honor a la alcaldía educativa Aquí también el magíster Hugo Y bueno, la señora esposa Doctor Honorable, la licenciada Estequilena Tengo un reconocimiento especial de usted Por la gran labor que viene realizando En la educación Nosotros conocemos De ese gran esfuerzo que está usted haciendo A favor de los más necesitados Y a favor de la educación Para un pueblo más culto Y sobre todo de los valores Que es tan importante Porque la educación no puede ser solo conocimiento No puede ser cultura Sino también que la educación tiene que ver La parte intrínseca del ser humano Tiene que ver su mente Tiene que ver su espíritu Y tiene que ver también su cuerpo Y eso es la plataforma ideológica Que nosotros estamos trabajando En todos los países A nivel internacional Y que ha logrado una gran aceptación Este año hemos tenido el apoyo De la Organización de las Naciones Unidas De la Organización de Estados Americanos De la UNESCO De la Asamblea de Rectores A través del doctor Benítez Y también del Congreso A través del De la Comisión de Educación Y así muchas personalidades El doctor Gabriel Pirato De la Asamblea de Rectores Han se unido A nuestros esfuerzos Por levantar una bandera Para decir Que la educación No solo debe ser Transmitir conocimientos Sino que tiene que ser Ayudar a las personas A alcanzar la excelencia humana A encontrar un sentido A la vida A tener autoestima A ser una persona valiosa Y por eso nuestro lema Es formando seres humanos felices Salvos y prósperos Y que podamos Este Valorizar Como no se hace ahora En las pruebas Internacionales Que hay de calidad educativa No se valoriza La calidad humana Se valoriza Cuánto sabes De matemáticas Cuánto sabes De química Cuánto sabes De gramática Pero no Qué clase de persona Él es Y qué clase de persona Vas a ser Nosotros Queremos promover Que las personas Que las personas sean Buenos esposos Buenos padres Buenos hijos Que es tan importante Como tener conocimientos Para adquirir Cosas materiales Y dentro de eso También le hacemos Una parte muy especial A lo espiritual Levantando Mucho la doctrina Que Cristo nos enseñó La humildad El perdón La mansedumbre Y todas aquellas Cosas lindas Que también se Escuchar Ser testigo De esta calidad Educativa Una educación Integral Que es la que usted Está explicando En esta breve Palabra Y efectivamente Nosotros también Apostamos por eso No solamente La parte académica La parte intelectual Sino la parte moral Y usted ha agregado Algo más Que lo maligno Que nosotros profetizamos Es la parte espiritual Yo creo que Quien no trabaja Con papá Dios Quien no trabaja Con esos principios Bíblicos Hay ciertas falencias Y en mayor escala Yo creo que Esta educación integral La que ustedes Están prácticamente Ya con grandes resultados A nivel mundial En diferentes países Es la que nosotros También estamos Aquí prosperando Y estamos Sumando esfuerzos Para poder Llevar a cabo Una mejor calidad educativa ¿No? Esto Nosotros trabajando Siempre en un trinomio ¿No? Este Un triángulo Padres Estudiantes Y profesores ¿No? Creo que Ese es un triángulo Muy importante Donde ustedes Deben trabajar De manera articulada Nosotros como autoridades Conligo Que sigueremos Haciendo los esfuerzos Porque Al hacer este trabajo Por una calidad educativa Nos fortalece Nos enorgullece Nos llena de energías ¿No? De vitalidad O sea Cuando conocemos Ya sabemos De que Hay una Hay un Hay un sueño De encontrar Ese secreto ¿No? Ese secreto De excelencia ¿No? De excelencia En educación Yo creo que En esas breves palabras Usted nos ha Ha dado a conocer La importancia De Iberoamericano ¿No? Y este Este recorrido Que hacen ustedes Pues de países Y los reconocimientos Que tienen ustedes Yo no tengo Ningún reconociendo Va a ser el primero Y bienvenido ¿No? Son muy pocos Son muy pocos Yo de este tipo De ceremonias Y lo hacemos De manera muy humilde Porque creo que Si fuera el político Tradicional Esto lo haría Con otra pomposidad No soy de eso También en esa En eso Trato de De coincidir Con algunos Este Personajes En la historia Algunos que viven Y otros que ya dejaron De existir ¿No? Que hay que ser humilde ¿No? La humildad Usted trató Varios puntos ¿No? Varios valores El trabajo humano Se ha perdido Esa calidad humana Se ha perdido El trabajo De hacer una política Decente Y docente ¿No? O sea Siempre es La ventaja Para el partido La ventaja Para la institución ¿No? Y pase lo que pase Al alrededor Hay hambre Hay sed Mala educación El curucha Está desnudo Está calaco ¿No? Entonces ¿Por qué está curucha? Porque mire Qué bonito Todo Pero le falta esto Le falta esto Le falta los libros Le falta una piscina Y mire que tenemos La piscina Nosotros estamos Para poner la ropa Él la dejó curucha Vamos a cambiarla Pero vamos a poner ¿Cómo es? Pequeños detalles A veces Igual acá Los proyectos educativos No iban con un laboratorio De informático Un laboratorio Para temas De química De físico La capacitación Todos nuestros proyectos Incluyen agrarios Educativos La salud Incluye capacitación Hasta en seguridad Temas de rondas campesinas Temas de junta finales Incluimos ahí En los proyectos La capacitación Creo que eso Es muy importante ¿No? Los talleres Cada día Nos van Haciendo recordar Algunas cosas Y nos están Innovando también Cosas que Que no Que desconocemos Que ignoramos ¿No? Porque estamos En un mundo De la ignorancia ¿No? O sea Todos ignoramos Algunos De mayor cantidad De menor cantidad Pero todos Estamos ignorando ¿No? Algo Entonces Amigo Jorge Coco Debe decir usted ¿Sí? A los Jorge Dicen Coco A los José Dicen Pepe ¿No? Amigo Jorge Y con cariño Coco Y amigo César Licenciados Licenciados Parejas Señora Señora Esposa Y usted También Amiga Nosotros Nos sentimos Muy honorables Muy contentos De recibirlos Y creo que este Reconocimiento No es para el alcalde Este reconocimiento Es para todos los Autopilanos Es para todas las autoridades Que estamos trabajando Que estamos haciendo esfuerzos Ahí también estamos Corriendo Perdón José Ramón Montenegro Castillo Por lo que sea Se entrega el diploma Correspondiente Que lo reconoce como tal Escrito en el registro De títulos Honoríficos Y se ordena Se le reconozca Como La distinción De estilo Que así lo demuestra Recibiendo en este acto Protocolar Los honores Y categoría Firma El doctor Gabriel Pirato Maza Presidente De la asociación De rectores De la República Argentina Por encargo De nuestro patriarca Y de los mexicanos De la educación Nuestro director de España Que hacemos Entre este reconocimiento De forma muy especial Con la gran labor Que usted viene haciendo En beneficio De la educación De los más humildes Muchas gracias Que le cae en su persona Reconociendo Y felicitando Al Consejo Iberoamericano En honor a la calidad educativa Y a la honorable Academia Mundial De la educación En la persona En su persona Como ejecutivo Usted amigo Jorge Orán Terrones Así como sus distinguidos Miembros Quienes de uno u otro Modo Han contribuido A su agradecimiento Haciendo votos Para que Dios Siga guiando Su gestión Esta resolución Con mucho cariño También En retribución Y agradecimiento A esa labor Que viene desarrollando usted A nivel mundial Venga Míramo A ver acá Así es Muy contento De haber Recibido el anuncio En la vista de ustedes Y hoy Que sea realidad Creo que Nos Hagan sentir Cada día Más Comprometidos En la tarea Especialmente En el campo de ustedes En la educación Porque la calidad educativa Es muy importante Crisis En este campo En esta área Y Todo